Buenas noches, ¿cómo le va? En realidad, hoy vamos a ser tres conductores. En realidad, la nuevita acá soy yo, y en realidad, de frente cumplió por fin 10 años. Horacio García Belsunce, María Marta García Belsunce, los dos conductores que estuvieron durante 9 años acá. Casi les diría que venimos pidiendo pista, porque venimos de un gran festejo, pero lo que tuvo de más lindo ese festejo, que ya lo van a ver en el próximo programa, fue lo emotivo que fue. Fue lindísimo, todas las palabras que dijeron los amigos de Horacio, las que dijo María Marta, las que dijo Horacio. Así que a los dos les digo felicitaciones, y a los dos les digo gracias por dejarme estar acá. Usted, por favor. Y le damos la bienvenida al doctor Roberto Aleman, que va a estar con nosotros. Claro, porque hoy es un día, además de particular, por estos 10 años, que les agradezco a todos, a ustedes también, porque ustedes que están del otro lado también hicieron posible estos 10 años. Nosotros lo hicimos para ustedes. Tendría muchísimos agradecimientos para hacer a María Marta, a Silvia, porque con Silvia esperamos inaugurar esta nueva etapa, por 10 más, por 20 más, no sé por cuántos. A muchos de los que colaboraron, conduciendo conmigo, como Carlos Mira, que siempre digo. También el caso de Franklin Williams, que me ayudó cuando yo estaba enfermo y no podía conducir. A muchos, a los auspiciantes que hacen posible que esto siga adelante. Y a los invitados, que justamente ponen la idoneidad para tratar los temas, que es lo que hace que este programa tenga el prestigio que nosotros pretendemos que tenga. Y hoy también es un día especial porque es uno de los clásicos de Defrente, porque hoy vamos a tratar el balance de este año 2000, que ha sido un año complicado en todos los aspectos, yo diría. Y lo vamos a hacer, como siempre, con el doctor Roberto Aleman, a quien le damos la bienvenida. Luego con el doctor Jorge Castro, en Política Internacional. Y finalmente, en la última parte, con el doctor Vicente Masó, donde vamos a hablar de política interna, o de la política nacional, de la de todos los días. Doctor Aleman, un gustazo estar en este día tan particular para nosotros. Y para mí también, hace 10 años. Hace 10 años que viene también. 10 años, ¿eh? Sí, en 207, y además lo arreglamos con tiempo. Yo le damos, doctor Aleman, allá por principios de noviembre. Este, doctor Aleman, acuérdese. Hoy lo extrañamos, en la fiestita lo extrañamos. Pero tiene razón, porque yo lo invité al programa de hoy, pero yo decidí más tarde lo de hacer este almuerzo. Por lo tanto, cuando lo llamé para el almuerzo, ya era tarde porque el doctor Aleman tenía su compromiso hecho. Bien invitado, ya se había aceptado. Está bien, está bien. Doctor, su balance económico del año. Le toca la más grave. Pero no tiene demasiado tiempo. No ha sido un año bueno, ¿no? Ha sido mejor que el anterior, que fue un año de caída del producto de 3 puntos reales, 5 puntos nominales. Ah, ha sido mucho peor que el anterior. No, este mejor que el anterior. Por eso digo, es decir, fue peor el anterior. Fue peor, sí, sí. Y este año habrá un pequeño crecimiento. No muy importante, pero alguna cosita. Doctor, la gran pregunta que se hace la gente es, ¿hay un plan económico? Y si lo hay, ¿es sustentable políticamente? No, hay un blindaje. No, sí, un blindaje. Algunos lo llaman bombaje. No, no, hay un blindaje. Porque por eso hay una sensación de desasosiego, ¿no? Ellos habían hecho números equivocados. Dijeron que el equipo económico, que el crecimiento serían 4 a 5 por ciento. Y calcularon la recaudación en torno a eso. Y como no se ocuparon de los que no pagan impuestos. Ya, nunca. Tema central. Entonces, estaban siempre con los que pagan. Y les hicieron pagar mil o dos mil millones de pesos más a los que pagamos, ¿no? Bueno, ahora el presidente se arrepintió de eso. Dijo que había sido un error. Entonces, se equivocaron y recaudaron menos de lo que estimaban. Y el déficit se les fue de la mano. Ahora, uno se puede equivocar en la vida. Se equivoca, de hecho, muchas veces. Pero cuando uno conduce un país, yo creo que hay equivocaciones que hay que tener mucho cuidado. Si esas equivocaciones significan que en un año nuestra deuda haya crecido lo que creció. Que no sabemos realmente el impacto doméstico que tenemos con esa deuda. Cuando tenemos una desocupación de dos millones de personas. Cuando la línea de pobreza subió tanto, la equivocación es muy fuerte. ¿Cómo hace un economista cuando se equivoca tanto para ir para atrás? Pero fíjese cómo se han equivocado ahora. Presentan en septiembre, en tiempo y forma, un presupuesto con una presunción de crecimiento nominal del 4,7%. En función de lo cual calculan el ingreso tributario y un déficit de algo más de 4 mil millones. Y luego dicen, no, en lugar de crecer 4,7% vamos a crecer 2,5%. Y en términos nominales, que es decir, ajustando por precio, 3%. Por lo tanto, bajan todo el cálculo de ingresos y de repente el déficit es un 6.500 millones. La gente se asustó. Pero ahora, después de presentar esto al Congreso, rearmar el proyecto de presupuesto, viene el ministro y dice, no, vamos a crecer el 5%. Entonces uno se queda pensando, pero todo eso en dos meses. Claro, doctor, eso era un poco lo que se resuelve a mi pregunta. La sensación que tiene la gente es que no hay un plan sistemático, ni de crecimiento, ni de ningún tipo. Y económicamente, ¿cómo se sostiene esto en el tiempo? ¿Y cómo se sostiene políticamente en el tiempo? Debería sostenerse con equilibrio fiscal. Con eso estaríamos pudiendo crecer bien y reabsorbiendo la desocupación rápidamente. Pero no lo tenemos. Ahora, doctor, ¿con déficit se puede crecer? Muy poco. En las condiciones argentinas, no. No, hay otro error de enfoque que ha aparecido cuando ellos dieron este viraje, ¿no? En octubre, noviembre. Sí, ahora. Junto con el Fondo Monetario lo hicieron, ¿no? Sí. Los convencieron que habían recaudado poco y que por eso la economía no crecía. Entonces de repente dijeron, no, la forma de crecer ahora es con déficit porque la economía está letargada. A mí no me entra eso todavía, ¿no? Claro, cuando nos salimos del corcea, eso usted se refiere a la solvencia fiscal. Claro, entonces aparentemente el fondo también dice eso. Y yo me dije, pero estos interpretaron mal la década del 30. En esa época se decía para que la demanda camine había que hacer déficit. Sí, pero la deuda costaba 3%. Claro. ¿Y ahora? A eso iba, es decir... Y ahora cuesta 16%. Claro, ¿qué impacto vamos a tener nosotros? ¿Cómo vamos a crecer con una deuda que ha crecido lo que ha crecido? O sea, teóricamente están contentos porque consiguieron el blindaje. Pero el blindaje significa, es decir, no sé, corríjame si me equivoco, pero tenemos como 180 mil millones de dólares de deuda en este momento. No, 150. 150 sumados los bonos. No, no, está todo adentro. Ah, todo adentro. Bueno, de todas maneras. Provincia y municipio también. Bien, entonces todo adentro debemos hoy 150 mil millones de dólares y creció la deuda, ¿cuánto en un año? Y debe haber crecido algo así como 12, 12 mil millones, algo así. O sea que es plata que tenemos que pagar, que nuestro crecimiento se va a ir. Si crecemos. Exacto. Pero el tema en realidad es así, la deuda no hace falta cancelarla. No, ya sé que no hace falta, pero hay que pagar los ingleses. Sería bueno, pero no se puede. Lo importante es que no crezca. Claro. Si no crece, los vencimientos de la deuda se refinancian sin problema en el mercado. Bueno, pero es como un circuito. En realidad, cuanto peor estamos, más crece la deuda porque más alto es el riesgo país, más altos son los intereses y así sucesivamente. No, la deuda crece porque la gente no paga los impuestos, nada más que por eso. Ahora, ¿cuál es la razón? ¿Dónde está el quid de la cuestión para que sea tan difícil perseguir a los grandes evasores? No son los grandes. O los chicos, los medianos. Son los medianos. Claro. En la seguridad social es patético. Aportan 5 millones de personas. Deberían ser 12 millones, suponiendo que haya 4 con problemas laborales. Que tenemos la mitad de la gente en negro. Bueno, 7 millones que ganan dinero y no aportan. No son los grandes estos. No, eso es cierto. Pero ¿no hay una cuestión de descreimiento también? No, no, no. Hay la voluntad de no pagar. O sea, es la voluntad de no pagar y luego toda clase de pretextos para no pagar. De esos hay muchos y son muy conocidos. Pero son 7 millones que no aportan. En consecuencia, el sistema de seguridad social está desfinanciado en la mitad. 46.500 millones de dólares creo que hemos perdido desde el año... Bueno, esos son cálculos alegres. Ahora, el tema es gastamos más de lo que nos ingresa. Claro. Ahí se produce el déficit. Lo que gastamos, lo gastamos mal. Y además gastamos mucho más de lo que deberíamos gastar. Todo eso. ¿Cómo hacemos con una dirigencia política que no está dispuesta a ceder un ápice, porque no se coloca a la altura de las circunstancias, para achicar ese gasto? ¿Cómo puede ser que tengamos 20.000 millones de pesos de gasto de 9.000 y pico de cargos electivos en el país? Tres senadores, concejales, asesores, ñoquis. Es menos, pero sigue siendo demasiado. Es una barbaridad. Es una barbaridad, sí. Y no se van a autoflagelar, eso no hay duda alguna. ¿Qué hay que hacer? No, hay muchas cosas que se puede bajar. Pero no se engañe, cada vez que usted baja un peso el gasto público, es un peso menos que entra a la actividad privada. Cada vez que usted sube un peso a la recaudación tributaria, es un peso menos que entra a la actividad privada. O sea, hasta que no se tenga el equilibrio, siempre en el camino al que el equilibrio sufre la actividad privada. ¿Y deberíamos recaudar más, en más, digamos, de lo que recaudamos, para lograr ese equilibrio? 10.000 millones. ¿Eso en recaudación? ¿1.000 por mes? Un poquito menos. ¿Eso estamos hablando de evasión fiscal? Nación y provincia. Estamos hablando de evasión. Nación, provincia. ¿En ese dinero? ¿Cuánto tendríamos que exportar? La evasión en seguridad social son 20.000 millones por año, estimado por uno que lo conoce. Qué va. Pero nunca se va a recaudar 20.000 millones. Está bien. Pero si se recaudaran 5, por ejemplo, en un año, ya cambia totalmente el panorama. Inmediatamente las tasas de interés empiezan a bajar. Y la economía se alivia y puede empezar a funcionar. O sea, estamos con una tasa de interés tan elevada que hoy el ejercicio de todo el mundo es cobrar lo más rápido posible y pagar lo más tarde posible. Todos, toda la República está en esa actitud. No se puede. No se puede vivir así. ¿Qué medidas habría que tomar, doctor? Esa es la pregunta, digamos, del balance. ¿Qué medidas concretas habría que tomar para evitar la evasión? Mi hermano y yo somos los únicos economistas, los únicos, los muchos y muy respetables que hay, que proponemos, puesto que la dirección de impuestos, la AFIP y la aduana han fracasado en captar la evasión, contratar privados. Privatizar. Tercerizar, sí. Tercerizar. Yo digo, es muy simple. Se contratan empresistas privadas, incluso empleando desocupados con aptitud administrativa, que tocan timbres, detectan un evasor. Si lo hace la AFIP, generalmente después arreglan. Exacto. Si lo hace un privado, no, porque él cobra una comisión. Define quién es el evasor. Para atrás lo bloquea, porque si le cobra los seis años para atrás, lo fundió definitivamente. Exacto, claro. Entonces le dice, lo bloquea. Lo hace pagador. Lo hace pagador, pero si deja de pagar, le cae lo viejo encima. Entonces es la zanahoria y el látigo. Y luego lo revisa cada mes. Las cuentas. Cada mes. Va y se fija si pagó. Y entonces la gente va a empezar a pagar. No le va a gustar, pero van a empezar a pagar. Lo están haciendo en algunas provincias con un enorme éxito. Así de simple, tocando timbres. Y que cada empresa, no una, sino miles, tenga un barrio, una zona, una aldea, un pueblo, lo que sea, y se haga conocer y le esté encima el señor Pague. Este es el peor momento. Lo explique además. No lo escrache como hace la DGI. Le explique lo que tiene que hacer. Por ejemplo, las amas de casa, que no le aportan a las empleadas que tienen. Las tienen en limbo. No se pueden jubilar nunca. Y son seres humanos con el mismo derecho de jubilación que el marido de la ama de casa. ¿Verdad? Y tampoco tienen seguro de salud. Ningún tiene que ir al hospital. Entonces le toca al tipo y dice, señora, venga, yo les voy a explicar cómo es. Venga a la dirección de la DGI. Le explica. Le llena los formularios. Le ayuda. Y luego la supervisa. Así hay que cobrar. Pero no escracharlos llamando a la televisión. Cerrándoles los negocios para que no pueda trabajar. Eso es peor. Eso genera pérdidas. ¿Este es el peor año económico que conoce los últimos 20 años? No, no, no. Por favor. Los finales de los 80 fueron mucho peores. Cuando teníamos 1 a 3% de inflación por día, era caótico. Esto no es caótico. Las otras cosas están bajo control. Tenemos una infraestructura que funciona hoy admirablemente bien. Tenemos acceso a Internet y al correo electrónico. ¿Usted cree que con Segba y con Intel la tendríamos? De ninguna manera. Yo le hice la pregunta para que usted me contestara a eso. Tenemos todo eso. Tenemos un sistema financiero. Y nos olvidamos de mirar para atrás muchas veces. Pero sí, en estos 10 años hemos aumentado lo que produce la tierra de 50 a 90 millones de toneladas. Es una cosa tremenda. Hoy somos los productores de oro más baratos del mundo. Sí. No lo éramos. Y tenemos hoy un parque industrial en Pilar que invito a que lo miren, lo que se ha hecho. Más de 100 empresas que están produciendo. Hemos abierto el país. Somos autosuficientes en energía y alimentos. Exportamos todos los alimentos. Gas, petróleo, electricidad. Todo exportamos. No hay ningún país del mundo que tenga esta condición. Ninguno. Todo en los últimos 10 años. Antes no. Lo que nos falta es la asignatura pendiente, equilibrar las cuentas públicas. Equilibrar las cuentas públicas y bajar el déficit fiscal. Nos pasa como España, que en los 90 lo hizo. Pero lo hizo cobrando a los que no pagaban. Nada más. Nada más. Como creciente. Cobrando a los que no pagaban. Lo hizo. Ahora presenta un déficit cero. La tasa de interés se desplomó a la mitad. La tasa de desocupación a la mitad. Y hoy España exporta capitales. Acá pasaría exactamente lo mismo. Cuando la clase política se convence. Claro. Y se ponga a la altura de las circunstancias para... Claro. Doctor, le agradecemos muchísimo. Esta corta charla y este corto balance. Habría muchas cosas más para decir. Muchísimas. Pero el punto clave creo que es ese. El punto clave es ese. El déficit fiscal y equilibrar las cuentas públicas. Nada más. Y después vivir con eso. Vivir con equilibrio. Lo que en definitiva uno hace en su casa. Vivir con equilibrio. Con tasas de interés civilizadas. No lo que le están cobrando las pymes. Que no pueden acceder al crédito directamente. Y lo devuelven. Usted sabe que el volumen del crédito... El crédito bancario a empresas no financieras está bajando más o menos 2.000 millones de pesos desde fin del 98 hasta ahora. Una economía, ¿cómo va a crecer si el crédito bancario baja? ¿Por qué? Bueno, el otro día leíamos en el informativo, no sé si te acordás, de una empresa que había obtenido el crédito para hacer una inversión importante. No me puedo acordar el nombre ahora. Y dijo, no, 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 a esta tasa no. A esta tasa no. A esta tasa no. Quédeselo, freno la inversión. El crédito mueve un país. Freno el proyecto. Cuando no hay crédito no hay... Yo le recomiendo a todo el mundo. No se endeuden a esta casa. Los bancos... Entonces me dicen, pero entonces no podemos expandirnos. No se expandan. Claro. Se compran una convocatoria de acreedores, no lo hagan. Se lo digo a todo el mundo. Pero ahora lentamente se dieron cuenta que es así. Que es así. Y la tasa bajará cuando el déficit esté en vía...